pasamos pasamos al modo menú y es bastante simple con esto entre el modo menú elijo primero el volumen bien si aprieto de nuevo voy a cambiar los parámetros puedo llevarlo hasta 13 12 acá no se escucha porque bueno tengo unos unos auriculares puestos volumen 9 por ahí es medianamente aceptable vuelvo a clickear confirma entonces vuelvo a entrar acá primero dijimos el menú en 12 el modo usb upper banda lateral superior este es el sistema tal como está configurado no lo puedo cambiar en charly whisky superior inferior luego dijimos filtrado tengo el full esto no lo van a apreciar pero cambia mucho más y lo podemos desconectar así como funciona con un filtro de 3000 vamos a subir el volumen bien este es el full dijimos acá 3000 2000 y cada vez empieza a ser más restrictivo hasta que casi que queda en silencio yo lo suelo usar en full pero bueno hay gente que lo tiene en 1800 y está a gusto sigamos la banda bueno estamos en 10 metros dijimos se mueve esto de a un K cada vez que toco la rodita el modo ahora está en modo B pero lo voy a pasar al modo A no no sé por qué hace ruido bueno vamos a bajar al modo B debe tener alguna configuración en el modo A que está metiendo ruido reads, AGC también esto tengo como un filtro en slow es bastante silencioso o en off yo lo dejé en fast noise reduction está en 0 reductor de sonido ATT ATT2 el smiter bien esto es como lo tengo yo esto es si yo lo paso a Charlie Whisky ahora y transmito bien con el PTT vamos a esperar que se sintonice acá arriba va a aparecer potencia reflejada no sé si se llega a ver vamos por acá a ver tenemos 6.6 y de reflejada 2.4 bien, está bien claramente hay que ajustar un poco para bajar ese error y continuamos el decodificador de Charlie Whisky muy bueno, anda bastante bien me gustó después semi QSX está en off en algunas cosas no sé qué son esta es la velocidad del ¿cómo se llama? del de los clics para hacer Charlie Whisky el punto raya luego en modo práctica dijimos luego box la puerta de ruido está puesto en 0 este ¿qué pasa si lo cambio? no, no pasa nada bien esto evidentemente será algún filtro que yo no estoy usando bien dijimos noise gates el intervalo de SQ este es el mensaje de SQ para enviar el vías mínimo 0 el máximo 230 el IQ el backlight está en off ¿qué pasa con el botón modo? ahora paso a modo Charlie Whisky lo vuelvo a apretar paso a LCD y lo vuelvo a apretar USB bien dijimos 28350 por ejemplo 437 ahora no escuchamos a nadie si yo le doy un doble clic cambio de frecuencia me voy 80 metros vamos a ponerlo acá tiene un pequeño problema si ven acá abajo este botón que es el PTT y este de acá también es PTT el problema es que si yo lo apoyo en la mesa ahora porque le puse un separador bien este pero si yo le quito este separador cuando lo apoyo en la mesa se aprieta el PTT un pequeño error de construcción habría falta acá unos taquitos unos aislantes unos separadores para que no se active solo dijimos 3000 podríamos ir a 3700 a ver si escuchamos a alguien 3500 tendríamos que escuchar a la gente haciendo Charlie Whiskey si se escucha bastante Charlie Whiskey lo decode cuando la señal es buena vamos a pasar a modo Charlie Whiskey así se llega a ver ahí arriba por ahora no tengo no tengo señal tendría que ajustar un poco la antena apuntar moverla un poco porque es direccionar esta antena las magnetic loops tienen como como dos zonas dos globos de captura ahora por supuesto cuando uno lo busca no aparece nadie 3500 no tenemos a nadie bueno sigamos nos vamos a ir a 3600 a ver que escuchamos también depende un poco de la hora hay que esperar un poco más a la noche para estar randos esos ruidos que tiene son parte del sintonizador y estoy tratando de buscar unos ruidos los que tiene el aparato evidentemente se ve que son así vamos a salir tranquilo tranquilo ahora por supuesto no escucho nada vamos a doble clic rápido saltamos 5000 doble clic rápido, 7000 dijimos 7000 eran 40 metros vamos bien abajo, 7000 en adelante a ver si escuchamos Charlie Whisky, es bastante rápido esto, no parece a estar puesto esto lo que le ponemos por supuesto en modo Charlie Whisky está muy muy lejos la señal porque yo la recibo muy muy bajita está muy baja la señal pero tiene, tiene un descodificador automático para jugar más voy a buscar alguna que esté más fuerte si no tendría que apuntar un poco con la antena ok, ya está ok, vamos a ir Escuchan, muy guajito. Bueno, en fin, decía, echarle whisky, este ruido, para saber, lo que hago es le quito la antena, ven, acá no sé si se ve, pero, quito la antena y el ruido continúa. Eso, digamos, lo que quiere decir es que es un problema del ruido del equipo, no es una señal que está entrando, sino que hay ciertas frecuencias donde el equipo genera un ruido. Supongo que es parte del SDR, de los sistemas digitales que tiene. Bueno, vamos a irnos al 7000 y pico, 7100. Tengo que sacarlo, echarle del modo. Estamos en el 7 con LDC. Low, banda lateral inferior. Bueno, seguimos buscando 40 metros, a ver que hay. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí veo donde salto, salto al 7, salto a los 100 ahora, salto a las unidades. Ahí veo donde salto, salto a las unidades. Bueno, espero que esto les sirva con una idea de qué se puede hacer con mi equipo. Decíamos, este botón, este T para transmitir, si lo pongo en modo Charlie Busky, al transmitir me da potencia estimada de salida, roe, aprieto y giro bajo el volumen y con un toque salto a la derecha, ahora estoy en las comas, ahora salto a los decimales, siguiente decimal, sigo saltando, con un clic voy saltando a la derecha y si hago un clic largo salto a la izquierda. Ahora está en las centenas y si hago un clic largo del 7 lo paso al 8 o al 6. Bien, 100, 94, vuelvo al 1. Bueno, una vez que uno entiende estas funciones, después ya es como que, bueno, empieza a ser automático y más fácil. ¿Cuál es el gran problema? Y yo creo que poner una buena antena, fundamental como siempre, ¿no? La antena, a mí me dijeron que era el 80% del equipo y el 20% es el transceiver. Necesitamos una muy buena antena. Y después, bueno, en mi caso, tengo que aprender cuáles son las frecuencias de llamada general para intentar pillar algún comunicado. Espero que les haya servido y será hasta el próximo video.